Bueno, en esta integral vamos a ver Integral de 5x más 7 sobre raíz de x de x Bueno, como tenemos un mismo, un solo denominador Y arriba una sumatoria, una suma Podemos dividir la integral en dos partes de la suma 7 sobre raíz de x de x Bueno Podemos reescribir sacando la constante 5x La podemos reescribir como raíz de x Por raíz de x sobre raíz de x Se cancela una y otra de x Más 7 1 sobre raíz de x Está lista para resolver 5 Y la raíz la colocamos en potencia del fraccionario Menos 1 de x Y resolvemos x a 3 medios Sobre 3 medios Más 7 x a 1 medio Sobre 1 medio Más 6 En este caso Ya nos queda 5 por 2 10 Tercios De x A 3 medios Más 7 por 2 14 De x a 1 medio Más 6 Más 7 Más 9